A apagar los móviles. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, y como todos los 25 nos concentramos hoy para las mujeres que ni tampoco por ellas, las que no tienen voz, por las mujeres que sufren malos tratos, por las mujeres y niñas, y sobre todo el caso de ayer, en Almería, de los niños matados por asesinos machistas, por las mujeres asignadas. En este año ya va 45. La sociedad debe decir basta y exigimos con los poderes públicos que la violencia machista sea erradicada de nuestra sociedad. Exigimos el respeto que merecemos las mujeres. Estamos luchando por vivir en un mundo en que seamos iguales mujeres y hombres. No estamos dispuestas a seguir con humillaciones, con los malos tratos, con violaciones, con asesinatos. Ante una cifra tan terrible de mujeres maltratadas, asesinadas, la respuesta institucional no es la suficiente, suficientemente contundente. Porque todavía, hoy en día, siguen fusionando a las mujeres hablando de su denuncia falsa y otros argumentos para la deviación de esa atención. Todas las asociaciones de mujeres levantamos la voz en lucha para erradicar la violencia machista y exigimos a nuestros gobernantes que tomen las medidas oportunas para lograr que esta violencia se termine. Y en memoria a todas las mujeres asesinadas guardaremos cinco minutos de silencio y sacaremos tarjeta roja al maltratador. Y envertencias que se consigue a la violencia machista, esta violencia y acción de los dranos en la águiena. Sarece que es unidad muy diferente de mujeres y acción de las mujeres de las mujeres disculpa hacer unidad. Todas las mujeres se convirten en un группado, es como una pelotada, la violencia se acercice. Sobre unidad normal, es como una de las mujeres, se convirtan en una violencia extensa y otra mujer. Quidriden, lo que se convirtan en unidad, es como una de las mujeres que afectan en las mujeres boles de su effectiveñas, en una mujer del des specialize de mujeres, y accediendo a la pistán de muerte de su malo. SeMP, es como una de las mujeres, como una de las mujeres, se convirtan en unidad. Quidriden. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias a todos y a todas. Y como ahora ya llegamos la etapa de verano, pues el mes de julio y en agosto, pues no le regalemos este asco. Luego se esperamos en el mes de septiembre. Y feliz verano. Gracias. Bravo.